Hoy ve la vida de otro color Con amargura dice que Ya no tiene solución Tienes que ver la realidad Hay tiempo de plantar Hay tiempo de arrancar ¿Por qué no quieres entender Que la vida es así? Todo tiene su final Necesitas cambiar de actitud Dar un paso de fe Mirar hacia el cielo Y volver a empezar No sigas más en esta soledad Ya basta de pensar Que no vales Una falsa ilusión Que lastimó tu corazón Tienes que olvidar Y tomar una decisión Hay una salida No vale la pena Seguir carga Con esa culpabilidad Hay alguien que te sabe amar Solía siempre contemplar El claro amanecer Su sonrisa reflejar Su sonrisa reflejar Como los vientos correrán Circunstancias pasarán Porque todo es verdad Y se apagó su ilusión Cuando vino la traición Cuando vino la traición Ya no pudo ser igual Hay una salida Hay una salida No vale la pena Seguir cargando Con esa culpabilidad Hay alguien que te sabe amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hay una salida No vale la pena Seguir cargando Seguir cargando Con esa culpabilidad Hay alguien que te sabe amar Oh, 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 oh Hay alguien que te sabe amar Oh, 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 oh Hay alguien que te sabe amar 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 Uh, uh, uh Hay alguien que te sabe amar Es Jesús, ven a él Gracias por ver el video